Yo que pensaba que en esta vida no encontraría otro corazón Que me entendiese, que me adorase, que haga mi vida una canción Abandonar este murio y brillo es el tesoro entre los dos Y en mi memoria ya no hay espacio para guardar ese olor Y ahora que el frío cae a ti, los recuerdos te están cantando Y en mi memoria ya no me importa nada de ti Pero no, ya te olvidé Ya no me importa nada de ti Nada, amnesia, total Por aquí, a calentar esas barriadas Cantos de fuerte, no juntas Pero no, ya te olvidé Ya no me importa nada de ti Pero no, ya te olvidé Ya no me importa nada de ti Ya te olvidé Y ya no, ya te olvidé Ya te olvidé Y ya te olvidé Yo te olvidé Yo te olvidé Yo te olvidé